Yo creo que el problema súper fuerte de esto es el tema de la dopamina, las minidosis de dopamina. ¿Qué te voy a contar? Sobre todo que si queda clara la idea de que la concentración es como lo que está ahí y la atención es en lo que de verdad podemos hacer algo nosotros. Pero en mi caso, llaman a la puerta y dicen, hola, quiero esto y quiero saber qué tengo que hacer para poder acercarme a esto. Abrimos TikTok y pasamos y nos tragamos todo lo que aparezca. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de la envidia, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias que puedes utilizar para lidiar con la envidia cuando surge en uno mismo? Es una que te pueda asesorar, igual que un asesor financiero te ayuda si de repente ganas mucho dinero que no contabas con ello. Un asesor emocional en cuanto a prestar atención a esto, a esto quizás no tanto, y aprende a relacionarte con tu vida porque eso te va a dar un máximo rendimiento. Pero sí que me gustaría daros la enhorabuena porque me parece que este contenido, no solo el mío sino el de muchas otras personas que también entrevistáis, me parece la leche divulgar este tipo de cosas. Porque como hemos dicho, se puede, se puede mejorar la calidad de vida. Y hay que dar a entender que hay herramientas para hacerlo. Esto es una cosa que siempre hablábamos. Ahora está muy de moda, bueno, ahora ya se está pasando un poco, no creo, pero estaba muy de moda hace poco ya, ¿no? El de las panzas y los miluristas. Yo siempre decía de que, oye, mira, está bien que quieras ayudar a todo el mundo, pero tienes que entender que hay ciertas personas que no están en el punto en el que tú crees que tienen que estar. Hola, soy María Aguirre, soy psicóloga experta en inteligencia emocional. Trabajo con adolescentes, niños, familias, trabajo todo el tema de la alta sensibilidad, que ahora mismo también está en auge porque estamos aprendiendo mucho sobre cómo somos las personas en cuanto a la sensibilidad. Y bueno, actualmente trabajo mucho en alto rendimiento, en psicología deportiva, y recientemente te dio la suerte de, bueno, pues de poder trabajar con dos campeonas del mundo de la selección española femenina. Bueno, no sé si lo sabes María, pero eres la primera persona con la que estamos abriendo este proyecto, ¿vale? En el que, bueno, nos hemos separado un poco de lo que estamos haciendo ahora mismo, que son podcasts al final interesantes para la gente, ¿no? Pero de todo tipo un poco variado, ¿no? Hemos hecho de emprendimiento, hemos hecho artísticos, hemos hecho podcasts de todos los tipos. Y ahora nos queremos enfocar en hablar en sitios públicos de temas de psicología y de coaching. Intentando ayudar a la gente a comprender un poquito más cómo funciona este mundo, a tener sobre todo respuestas a muchas preguntas que nos hacemos y sobre todo también a tener herramientas, que es lo más importante, ¿no?, de toda esta historia. Cuéntanos un poquito sobre ti. Yo soy psicóloga, pero también soy psicóloga deportiva. Y lo digo como un poco separado porque son disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero sí, efectivamente, tengo 10 años de experiencia ya como psicóloga y no solo me dedico al deporte, sino que también me dedico mucho a todo lo que tiene que ver con familia, la inteligencia emocional, todo el tema de las altas sensibilidades ahora mismo que está súper de moda también. Bueno, súper de moda, más que súper de moda, pues que hay mucha necesidad de trabajarlo. Adolescentes, niños, familia y todo el tema de la psicología deportiva, efectivamente. Sí, en eso es en lo que más estoy trabajando últimamente. En el deporte de élite, ¿qué tipo de entrenamiento implementas a los deportistas? Bueno, pues en el deporte de élite hay muchas áreas en las que trabajamos, pero sobre todo lo que hacemos es dar al deportista herramientas, y aunque suene muy típico es que es real, herramientas para que pueda gestionar de mayor calidad su día a día. ¿Vale? Entonces, digo herramientas porque es muy difícil concretar. ¿Por qué? Porque cada persona somos un mundo. Entonces, aunque todos formen parte de un colectivo, como puede ser élite, cada persona es un mundo, cada disciplina deportiva, cada estilo de personalidad. O sea, es imposible nombrar todas las cosas que se puede trabajar con un deportista, así en una frase como sencilla. Entonces, lo que hacemos, dotar de herramientas para las necesidades de cada persona. ¿Cómo hacemos estos objetivos? En función de lo que ellos demandan de mí, pero lo que yo veo que también pueden tener que trabajar. La mezcla de estas dos cosas es un poco nuestros objetivos de trabajo, y así trabajamos. Ponme un ejemplo de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas les puedes aplicar a ellos? Pues mira, trabajamos muchísimo, cada vez más, el autodiálogo. ¿Vale? El ser capaz de tener un autodiálogo positivo en el momento de la competición. Muchos deportistas pretenden tener un buen autodiálogo, un control de esos pensamientos que a veces ocupan nuestra cabeza en competición, es decir, con unos niveles elevados de estrés, sin haberlo entrenado antes, ¿vale? Entonces, exactamente igual que ellos y ellas calientan antes de jugar un partido, y es algo obvio... Anda, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, cómo lo presentan. Qué bonito, me llamó la atención por eso. La verdad es que aquí en Papua tienen una manera mágica de presentar los cócteles, los platos. ¿Qué le han puesto en la cabeza? Es de adorno, ¿no? Esto no se come. Yo supongo que eso no será algo de azúcar. Ah, sí, pues se come. ¿Se puede comer, en serio? Muchísimas gracias. Gracias. Dentro de los deportistas, ¿qué estrategias recomiendas para mejorar la concentración? Bueno, la concentración es una variable psicológica compleja, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la concentración es algo de lo que se habla como con mucha facilidad de... de me cuesta concentrarme o tengo mucha facilidad de concentración. Y realmente la concentración es una variable psicológica, repito, muy compleja, de evaluar y de gestionar, por supuesto. Esto no es por ser pesimista, ni mucho menos, pero es una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, si no llegamos a sentir que nuestros niveles de concentración son los adecuados, a lo mejor nos puede generar frustración, porque pensamos que es sencillo alcanzar esa concentración. Pero no, detrás de una buena concentración hay un entrenamiento, un entrenamiento exactamente igual que para cualquier otra disciplina, sea física o sea mental, ¿vale? Entonces, la concentración la necesitamos, pero sobre todo también me gustaría dar importancia a la atención. Atención y concentración son términos que a veces se suelen usar como sinónimos, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, para tener una buena concentración, conviene irnos a la base y trabajar la atención, que sería un poco como la hermana pequeña de la concentración, ¿vale? Poquito a poco, añadiendo pequeñas rutinas a nuestro día a día, como puede ser, por ejemplo, dejar el móvil mientras estoy comiendo, o mientras estoy en el baño, o mientras estoy paseando por la calle, puede aumentar esos mini niveles de atención, atención prolongada, atención sostenida, atención dividida, hay muchos tipos de atención. Y eso, la suma de esos micro pequeños cambios, es lo que hace que nuestra concentración aumente. Pero no hay una manera concreta para trabajar la concentración si no hay una buena base en esas pequeñas cosas de atención. Sobre todo que si queda clara la idea de que la concentración es como lo que está ahí, y la atención es en lo que de verdad podemos hacer algo nosotros. Los padres y los educadores, ¿cómo pueden apoyar la concentración de los chicos? Pues mira, muy importante, yo trabajo mucho con adolescentes y con familias, en colegios, en institutos, y también de manera unidireccional con las familias. Y lo que creo que es fundamental es entender que en la adolescencia el cerebro tiene una serie de limitaciones, ¿vale? Y esto no es una excusa, no es decir, claro, no le puedo pedir a mi hijo X porque es adolescente, entonces, claro, ya vía libre. No, no es para que valga para todo. Pero sí que creo que hay que bajar un poquito esas expectativas que tenemos sobre lo que los adolescentes son capaces de hacer. Como padres y como educadores, bajar un peldaño, ¿vale? Porque no son adultos, están a medio formar todavía. Entonces, respetar también su proceso hace que ellos se sientan más comprendidos y que incluso la relación sea mucho más fluida, ¿vale? A nivel cerebral y a nivel conexiones neuronales y una serie de cosas complejas, la adolescencia es como la peor etapa, porque hay como muchas fugas. Entonces, claro, hay fugas neuronales, que además de hecho se llaman así, que no permiten al adolescente a veces conectar. Con un entrenamiento concreto y con una serie de entendimiento típico de lo que están experimentando los adolescentes, se les puede ayudar muchísimo, ¿vale? Atención y concentración, lo mismo que hemos hablado anteriormente. Haciéndoles salir de su zona de confort respecto a pequeñas dosis de mejora en su capacidad de atención, más que de concentración. La concentración llegará si trabajamos la atención. Entonces, separarnos del móvil equis tiempo, favorecer la comunicación, favorecer que se esté haciendo lo que se está haciendo, que es el mindfulness, que ahora de hecho está tan de moda. Es algo súper sencillo, o sea, simplemente es, si yo estoy bebiendo de esta pajita, pues estoy experimentando las sensaciones que me produce. Miro el color, miro la textura, me detengo a pensar qué hay aquí. No bebo mientras tal, mientras cual, porque ese es el problema. Y ahí es donde vienen los colapsos y donde vienen las frustraciones, ¿vale? Entonces, principalmente, mantener a raya lo que son las nuevas tecnologías, ¿vale? Muchos adolescentes seguramente no les gustará esta respuesta, porque evidentemente todos estamos medio enganchados a las nuevas tecnologías y es una realidad, ¿vale? O sea, no se trata de meter el móvil en una caja fuerte, pero tener el móvil, pero también no tener el móvil, ¿vale? Y esto puede ayudar muchísimo a obtener mejores notas, a tener mejor calidad de vida en cuanto a nuestras relaciones, relaciones de todo tipo, interpersonales, pero sobre todo igual también íntimas o relaciones más potentes. Tener el móvil a raya puede ayudarnos muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida y parece una tontería, pero es real. Seguramente estés con el móvil y te estás perdiendo sensaciones de que te estás tomando un cóctel o estás haciendo cualquier cosa y estás totalmente ido porque estás con el móvil. Es súper importante que lo tenemos muy integrado en nuestras rutinas, tipo, me estoy lavando los dientes mientras miro TikTok. O estoy andando por la calle mientras bajo unas escaleras, estoy también mirando el móvil o hablando, mandando audios o cosas. Entonces, esto está muy bien mantenerte en contacto, está muy bien estar informado, está muy bien como tiempo libre. Pero mi recomendación siempre, desde el punto de vista científico, es que haya un rato concreto para dedicar al móvil. O sea, no es una cuestión de ahora de repente todos sin teléfono y todos como estábamos hace 50 años. No, pero dosificado. Yo creo que el problema súper fuerte de esto es el tema de la dopamina, las minidosis de dopamina. ¿Qué te voy a contar? Que al final refrescar simplemente es un toque de dopamina que se está llevando a la generación por delante. Increíble. Pero además es que nosotros, quizás ya desde ese punto de vista más adulto, yo misma me doy cuenta cómo te genera ese enganche. O sea, es una pasada. Pero ¿por qué no ponemos un filtro a lo que vemos? O sea, abrimos TikTok y pasamos y nos tragamos todo lo que aparezca. O sea, es que claro, eso es muy fuerte. Es que realmente elegimos amistades, elegimos ropa, elegimos colonias, elegimos cóctel, elegimos continuamente. Y sin embargo en eso no elegimos. El algoritmo nos elige a nosotros. Y eso es realmente peligroso porque pierdes la capacidad de control. Eso me tiene en la cabeza lo que quieren. Claro. De ser selectivo también. Total. Y sobre todo hay cerebros que en la adolescencia, por ejemplo, todavía no están formados y que demasiada información sobre lo que sea puede ser muy perjudicial para la vida adulta. Claro, ellos no lo ven. Evidentemente, como nosotros no hemos visto ciertos peligros en la adolescencia. Pero es una realidad. Es una realidad que no elegir lo que consumimos, me da igual que sea físico que no físico, como puede ser sustancias, alcohol, cualquier cosa o sustancias visuales, es súper peligroso para el desarrollo cerebral. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de la envidia. ¿Cuáles son las estrategias que puedes utilizar para lidiar con la envidia cuando surge en uno mismo? Bueno, la envidia. La envidia también tiene muchísimas variedades. La envidia no solo es la envidia, son las envidias, porque hay muchos tipos de envidia. ¿Qué tipos hay? Pues mira, por simplificar, tendríamos una envidia que es positiva, entre comillas, es decir, que puedes sacar algo de ella, y una envidia que no es tan positiva y que te puede hundir muchísimo si no eres capaz de gestionarla. ¿Vale? Así, a grandes rasgos, esas dos divisiones. Positiva, entre comillas, negativa, entre comillas. Digo entre comillas porque es mucho más complejo que todo esto. Pero claro, por llegar un poco a concretar, vamos a dejar en esos términos. La envidia positiva es la que sentimos cuando evidentemente vemos algo que queremos para nosotros. Y es maravillosa, porque te hace replantearte qué es lo que estás envidiando de esa persona, de ese lugar o de esa situación. Entonces, si se gestiona de manera correcta, que muchas veces los psicólogos hacemos eso, o sea, transformar una emoción o un sentimiento para que eso te optimice el rendimiento, el rendimiento en el deporte, en la vida cotidiana, en el trabajo, directivos, parejas. Entonces, esa envidia, ¿cómo lo hacemos? Detectándola, primero, que me está generando esta sensación, que a veces incluso es fisiológica, porque la envidia además es una emoción que se queda mucho dentro de nosotros. Todos la hemos experimentado en algún momento, o sea, todos. Y volviendo un poco al tema de las redes sociales también. Si no ponemos filtro, esa envidia puede pasar de ser positiva y crear algo en base a ella a que se atasque y a que genere problemas de mayor peso, por decirlo así, ¿vale? Envidia positiva. Detecto que anhelo o que me hace mover de lo que veo, de una situación de una persona o lo que sea, lo detecto. Una vez que lo detecto, pienso en qué puedo hacer para acercarme a eso que estoy anhelando. ¿Existen formas de utilizar la envidia para el crecimiento personal? Bueno, pues como veníamos hablando, y siempre guiados o asesorados por una persona que desde fuera pueda ver la situación de una manera más objetiva, podemos transformar la envidia en un instrumento muy potente, ¿vale? Primero detectamos qué nos está generando esa envidia o qué nos mueve o qué envidiamos o qué anhelamos, ¿vale? Eso es importante primero tenerlo claro. Una vez que lo tenemos claro, es vital darnos cuenta de cómo podemos darle la vuelta para conseguir un plan de acción, ¿vale? Y esto es llamativo, yo siempre que lo digo también choca mucho porque convertimos debilidades en planes de acción, ¿vale? Eso a mí me encanta decirlo porque además para eso estamos los psicólogos, porque los psicólogos al final somos científicos, o sea, somos gente que conocemos el cerebro humano, que conocemos la conducta humana y que con una pequeña dosis de información podemos ayudar mucho a la persona, ¿vale? ¿Qué te genera envidia y qué te gustaría conseguir, qué anhelas de lo que ves, ¿vale? Una vez que tenemos claro eso, elaborar un objetivo en el sentido de ¿qué me gustaría conseguir? Pues anhelo esto, me gustaría conseguir esto. Siguiente fase, ¿qué puedo hacer yo para acercarme a eso que me está generando esa envidia o ese anhelo? Y de ahí es de donde sale un plan de acción. Pero un plan de acción del día a día, no un plan de acción de de aquí a 47 años, un plan de acción de qué hacer hoy me acercaría a donde quiero estar mañana. Tenemos muchas veces, tanto con deportistas como con no deportistas, el tema del futuro, siempre estamos inquietos, siempre estamos en el futuro, siempre estamos como y mañana y esto y lo otro, en parte esto tiene mucha culpa, entre comillas, lo que decimos, cómo consumimos también redes sociales por rápido, efímero, todo mañana, todo tal. ¿Qué pasa? Que es importante parar y decir, vale, ¿qué puedo hacer hoy? Que me acerque a donde quiero estar mañana. Y esa sería una buena manera de transformar la envidia. Evidentemente, si no estamos en un buen momento, esto cuesta, o sea, un cerebro no está preparado para esto. Igual que si nunca has ido a esquiar, el primer día que vas a esquiar, no haces más que comer nieve. ¿Por qué? Porque te caes, porque estás inseguro, porque estás inestable, porque no tienes rodaje. Entonces, eso lo entendemos, pero si no somos capaces de gestionar ciertas emociones, no damos lugar a la frustración. Es como, no, yo debería de saber gestionar esto. No, si no has entrenado, no. Entonces, nos ponemos manos a la obra y entrenamos para que eso pueda suceder. Lo mismo que ser padres o que cosas que te frustran porque piensas que las tienes que saber hacer por arte. No me encuentro con eso de nominador común. No, es que yo quiero disfrutar o es que yo debería de saber gestionar estas situaciones. No, no, no. Tú no has nacido sabiendo que a ti te van a esperar unos periodistas en la puerta de tu casa, van a hablar de ti en Twitter, de ti o de ciertas partes de tu cuerpo o de tu familia o de tu intimidad. Tú no has nacido preparado para eso. A eso te tienes que preparar, porque si no es imposible, hay un colapso. Y a la vista está. Como, por ejemplo, casos como el de Ferran o gente así, que una vez que se han puesto las pilas en gestionar ciertas cosas, su vida ha cambiado. ¿Y qué ejercicios le pones, a lo mejor, para que mejore eso? Que la persona sea consciente de dónde está y de lo que le acompaña. Entonces... ¿Esto estamos hablando en el caso de Ferran, por ejemplo? Bueno, en caso de deportistas, ¿vale? Vamos a poner deportistas de élite que aparentemente se dedican a jugar a fútbol, jugar a básquet o cualquier disciplina, ¿vale? Entonces, un futbolista es futbolista porque juega a fútbol, ¿vale? No es real. Juega a fútbol 90 minutos en una semana y sí juega. Entonces, todo lo que tiene que hacer un deportista en su semana también es ser deportista. No solamente darle cuatro patadas a un balón y meter goles. Entonces, primero hacer ver al deportista o a la deportista, ¿vale? ¿Qué objetivos tienes? No tanto objetivos, sino qué tareas tienes tú que hacer en tu día a día. ¿Altas como bajas? De todo, de todo. Desde atender a la prensa a ir a eventos públicos o entrenar o viajar. O sea, y cuando de repente los deportistas hacen una lista de todas las cosas que tienen que hacer, algunos incluso se olvidan de jugar o practicar la disciplina. Porque es como la décima, bueno, claro, jugar a fútbol. Pero primero es aguantar a no sé quién, gestionar no sé qué, mirar a ver qué hago con mi entrenamiento, ponerme las pilas en cuanto a qué tengo que mejorar, gestionar que me rajen porque he fallado en penalti. O sea, empiezas a sacar cosas y dices, jolín, pues sí que tienes tareas como deportista. Y esas no son deportivas ni técnico-tácticas, la mayoría son mentales, de gestión. Entonces, claro, te ayudas de una persona que te pueda asesorar, igual que un asesor financiero te ayudas y de repente ganas mucho dinero que no contabas con ello. Un asesor emocional en cuanto a prestar atención a esto, a esto quizás no tanto, y aprende a relacionarte con tu vida porque eso te va a dar un máximo rendimiento. No, está claro, o sea, yo creo que es lo que te decía justo antes, la parte física está muy bien dentro de los deportistas, pero es que la parte emocional, mental, todo esto, tiene que jugar un papel súper importante. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, la gente que se juega un campeonato del mundo, como por ejemplo, que tú has tenido pacientes que es que han jugado el campeonato del mundo. O sea, yo no me puedo imaginar cómo te llegarían a ti. Pero yo supongo que te tendrían que llegar, supongo, con las primeras reacciones tienen que ser, joder, es que me estoy jugando, ¿sabes? El trofeo que puede ganar un país. María, me gustaría preguntarte, ¿qué te diferencia a ti, por ejemplo, en el tema de la psicología? ¿Qué me diferencia respecto a otras disciplinas dentro de la psicología? Sí, efectivamente. Vale, pues lo que yo hago es un acompañamiento y una orientación. Es decir, dentro de todas las áreas que la psicología abarca, yo lo que me dedico es a potenciar el rendimiento de las personas con las cuales trabajo. Rendimiento no solo asociado al deporte, que por supuesto es así, sino que también en procesos como la crianza, la adolescencia o la gestión de determinadas situaciones que a lo largo de la vida tenemos que asumir. O sea, que por lo que estoy intentando no se trata de curar algo, sino de potenciarlo, ¿no? Es más en lo que estás enfocada. Eso es. Nosotros, desde la psicología deportiva o desde la psicología de la familia o del asesoramiento o de lo que es ese apoyo extra a ciertos momentos vitales que requieren de un acompañamiento, ¿vale? Yo tengo muchísimos compañeros y compañeras que se dedican a la psicología clínica, que evidentemente eso es otro tipo de psicología que sí que abarca muchas otras temáticas o problemáticas o dificultades que son propias de otros colectivos, ¿vale? Esto no significa que no haya gente de mis colectivos, es decir, adolescentes o deportistas que puedan necesitar en un momento dado de esa ayuda. Pero yo no trabajo ese tipo de casos. Yo derivo a los psicólogos clínicos en cuanto hay un caso que yo veo que no soy yo la persona que lo tiene que tratar. A mí me gusta mucho la psicología clínica, pero desde que terminé la carrera decidí especializarme en otro tipo de psicología, más relacionada con la inteligencia emocional, lo que es todo el control de las emociones, el control de la conducta y especializarme en psicología deportiva para poder ayudar a potenciar el rendimiento de esas personas. Pero no solo de deportistas, sino de adolescentes también. Trabajo con muchísimos adolescentes. No tienes necesidad de estar fatal para querer trabajar con una psicóloga. No tienes necesidad. Evidentemente hay gente que está mal y que necesita ese tratamiento. Pero en mi caso lo que hacemos es algo mucho más liviano, mucho más sencillo, por así decirlo. Que no lo es, pero para que se entienda. Nos solemos frustrar por las cosas que no podemos controlar, en vez de las que sí. ¿Cómo podemos hacer para controlar esto? Vale. Este tema también es súper importante. Todos son importantes. Ya ves que para mí no hay nada que no sea importante. Pero este tema es clave. Es clave porque nuestro cerebro está programado para fijarnos más. en lo que no depende de nosotros que en lo que depende. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es más fácil de gestionar. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos que hacer autocrítica y cuando nosotros tenemos que ver qué responsabilidad hemos tenido sobre lo que nos ha ocurrido es cuando nos bajamos del barco. Todos, ¿eh? Porque no estamos programados para ello. Pero como no estamos programados para ello de manera natural, entre comillas, lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestra mente para decir ¿Qué tanto por ciento de responsabilidad tienes tú en lo que ha ocurrido? 1 por ciento. 99 por ciento. En función de la respuesta, atajarlo y ver qué se puede hacer para darle la vuelta a ese porcentaje. Vale. Pues ahora vamos a hablar sobre la importancia, ¿vale? De la demora de la recompensa. ¿Vale? Esto es algo que nos suele ocurrir mucho. ¿Vale? ¿Cómo se afronta esta parte, ¿no? De que tardan en llegar la recompensa. ¿Cómo se afronta esto? Bueno, esto lo conveniente es tener la suerte de haberlo podido entrenar desde la infancia. ¿Vale? Nuestro cerebro, hasta los cuatro años, no desarrolla el área que está encargada para entender esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que damos por hecho que los niños, por ejemplo, ya tienen que entender ciertas cosas y exigimos ciertas cosas. Digo lo de los niños porque es muy visual el ejemplo. Si hasta los cuatro años un área del cerebro no se desarrolla, es decir, no permite entender que hay algo más allá de lo que tienes delante, si se lo exiges al niño, ¿qué puede pasar a ti como padre? Que te frustres muchísimo porque piensas que tu hijo te está retando continuamente o te está vacilando incluso. Lo mismo en la adolescencia. La adolescencia, como ya hemos dicho, es un periodo de fugas, fugas neuronales. Si no somos conscientes de que nuestros adolescentes con los que nos rodeamos o con los que convivimos no son tan capaces como un adulto de demorar esa recompensa, es cuando entra la frustración. O sea, ¿te refieres también que es por la madurez también del cerebro? Sí, del cerebro como un músculo más que se desarrolla a lo largo de la vida, sí, pero no se desarrolla de manera automática. Lo mismo que cualquier músculo, vamos a visualizar un tríceps, un bíceps, evidentemente si lo estimulas y si además de eso acompañas con una dieta, con un tal, coge volumen. Pues esto es un poco lo mismo, nuestro cerebro es un músculo, es lo que no lo vemos, pero está ahí. Si lo estimulamos de la manera correcta, coge volumen y nos permite tener más fuerza, más autocontrol, más autoestima y una serie de variables psicológicas que nos benefician, o sea, que mejoran nuestra calidad de vida. En el día a día, no en grandes eventos, en el día a día. Perfecto, pues nuestras preguntas hasta aquí. María, ¿tú tienes alguna para nosotros? ¿Tienes algo que preguntarnos? ¿Qué hemos hecho? Se lo preguntan nosotros a ti. Pues mira, me pilláis más en el mood respuesta, pero sí que me gustaría daros la enhorabuena porque me parece que este contenido, no solo el mío, sino el de muchas otras personas que también entrevistáis, me parece la leche divulgar este tipo de cosas. Porque como hemos dicho, se puede, se puede mejorar la calidad de vida. Y hay que dar a entender que hay herramientas para hacerlo. Y que exactamente igual que acudimos a un dentista cuando tenemos un dolor de muelas o cuando nos queremos comprar unas gafas, vamos a una óptica con toda la naturaleza del mundo, cuando necesitamos o no necesitamos, pero cuando queremos potenciar nuestro rendimiento en una relación, en un trabajo, en cualquier rol que ejecutemos, hay personas que están encargadas de poder hacerlo. Eso es nuestro objetivo un poquito. Nosotros, de hecho, por lo que empezamos también un poco esto, es porque nos dimos cuenta de que nos queríamos enfocar en emprendimiento y nos dimos cuenta de que para tú poder emprender, poner los billetes, formarte y ser una persona de éxito, antes de eso, necesitas estar preparado mentalmente. Tal cual. Esto es una cosa que siempre hablábamos. Ahora está muy de moda, bueno, ahora ya se está pasando un poco, no creo, pero estaba muy de moda hace poco, Yados, ¿no? El de las panzas y los miruristas. Yo siempre decía de que, oye, mira, está bien que quieras ayudar a todo el mundo, pero tienes que entender que hay ciertas personas que no están en el punto en el que tú crees que tienen que estar. Y para llegar a ese punto, para prepararte, tanto él como muchos otros formadores, necesitas recurrir seguramente a esas herramientas que pueden ofrecer tanto los psicólogos como los coach, etc. Entonces, nosotros, la manera de la que queremos ayudar y aportar valor es haciendo ver esto. Que sí, está muy bien lo que tú quieras hacer, pero que probablemente tengas que estar primero preparado de aquí o curarte de algo que todavía no ha sanado o potenciar algo que todavía te falta por potenciar. Y la mejor manera es esta, hablando con científicos y con profesionales como vosotros. Así es, y normalizando que tenemos una función exactamente igual cuando estábamos aquí y el chico nos ha traído los cócteles, es su función, se lo agradecemos, él cumple su trabajo. Cada uno tenemos un rol en nuestro trabajo. Y los psicólogos tenemos muchas cosas que poder aportar, no solamente a personas que evidentemente lo necesitan, sino a personas que les apetezca y que quieran invertir tiempo, dinero, esfuerzos o lo que sea, en crecer y en desarrollarse como individuos, como personas, como pareja, como amigo, como adolescente, que la adolescencia, por ejemplo, es una etapa muy dura. La adolescencia, con un acompañamiento adecuado, pues conseguir lo que te propongas. Pero claro, habrá que pensar qué quiero proponerme. La cuestión es que las generaciones tienen que empezar antes a ir al psicólogo y a los coach que ya tan tarde. O sea, yo creo que eso es una cosa como que tenemos normalizada. Cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Yo, la mayoría de adolescentes con los que trabajo, por no decir todos, porque nunca se puede generalizar, han acudido a mí de manera voluntaria. Es que nos dan mil vueltas. Es que son gente que viene a tope. O sea, tanto chavalitos de un división de honor de un equipo de fútbol, por hablar un poco de lo que son los deportistas, como chavalitas que están deseando crecer, desarrollarse. O sea, chicos, chicas, de todos los perfiles. La gente viene a full. Entonces, saben que esto es importante. O sea, no les traen sus familiares o alguien de la oreja. En mi caso, evidentemente, en otro tipo de psicología, pues a lo mejor sí, no lo sé. Pero en mi caso, llaman a la puerta y dicen, hola, quiero esto y quiero saber qué tengo que hacer para poder acercarme a esto. Perfecto, María. Pues nada, muchísimas gracias por tener esta conversación con nosotros. Y nos vemos en el próximo cóctel de Papúa, que, por cierto, darle las gracias, ¿no? Darle las gracias porque nos han puesto aquí unos cócteles muy bonitos. Nos han dejado grabar aquí, en el restaurante de Papúa Colón. Así que nada, muchísimas gracias, María. Un placer. Nosotros, otro. 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 Otro.